Hola amigos, hoy traemos una nueva receta, natillas de café, deliciosas. Necesitamos para esta receta café, azúcar, 3 yemas de huevo, leche, maicena, nata líquida y canela en rama. En primer lugar ponemos a calentar en un cazo la leche con las ramas de canela y esto lo infusionaremos hasta que esté hirviendo. Una vez haya hervido, quitamos las ramas de canela y añadimos el café. Removemos esta mezcla muy bien y la reservamos. Ahora vamos a apartar las yemas de las claras, las vamos a separar y vamos a poner las yemas en un bol. Añadimos el azúcar, batimos muy bien hasta que las yemas estén blanquecinas y este es el punto correcto que necesitamos para esta receta. Una vez están blanquecinas las yemas, añadimos la maicena. Lo batimos todo muy bien para que no queden grumos y ahora cuando ya está bien batido añadimos la nata líquida. Movemos todo bien esta mezcla y a continuación añadimos el café con leche. Removemos todo muy bien y esta mezcla la vamos a poner al fuego. Pero primero un truco es colarlo para que salgan las natillas ricas ricas y sin grumos. Lo vamos removiendo a fuego lento, cuando empiece a espesar lo apartamos y ya están para servir en las copas. Esto lo dejaremos enfriar y se sirve muy frío, espolvoreando cacao, galleta o almendras, lo que más os guste. Os animo a que dejéis vuestros comentarios con postres que deseáis que preparemos y sobre todo suscribiros al canal y no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Os dejo la receta de natillas caseras y también las natillas de chocolate. Nos vemos en próximos vídeos.